La Navidad es, después del Domingo de Resurrección, último día de la Semana Santa, la festividad más importante para la gran mayoría de los cristianos. Se celebra el 25 de diciembre en conmemoración del nacimiento de Jesús, aunque las preparaciones comienzan varias semanas antes y el espíritu festivo se prolonga hasta la primera semana de enero. De los cuatro evangelios que narran la vida de Cristo, solo dos, el de Mateo y el de Lucas, se refieren a su nacimiento. Ninguno de ellos menciona la fecha del mismo. Tampoco los estudios arqueológicos e históricos arrojan ninguna pista. La fecha del 25 de diciembre fue establecido por la Iglesia en el año 221 de nuestra era, aunque la Navidad no comenzó a celebrarse oficialmente hasta más de un siglo después, en el año 345. La costumbre de intercambiar regalos, tan estrechamente ligada a la esencia de la celebración navideña, es relativamente reciente. Comenzó durante el siglo XV. Origen de la Navidad. El relato del nacimiento de Jesucristo, en el cual se fundamenta la celebración de la Navidad, aparece por primera vez en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Y, con más detalle, en el de Lucas. Lucas capítulo 1 al 2. Estos textos no mencionan la fecha del nacimiento de Jesús. Tampoco las investigaciones arqueológicas han podido determinarla. Fue decisión de la Iglesia establecer el día 25 de diciembre, cercana al solsticio de invierno, como fecha de la Navidad. Esto ocurrió en el año 221 de nuestra era. Sin embargo, la Navidad no se celebró oficialmente hasta el año 345. En el mundo pagano, el solsticio de invierno era el motivo de una importante celebración, las Saturnales, en la cual se intercambiaban regalos, se hacían banquetes y se encendían velas. Es probable que el objetivo de la Iglesia al decretar el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo haya sido darle un objeto de culto cristiano a una celebración a la que los paganos y conversos no estaban dispuestos a abandonar. Los símbolos de la Navidad El Belén o Pesebre Es uno de los símbolos más relevantes, pues se trata de la representación del nacimiento de Jesús, con figuras como la Virgen María, San José y el niño Jesús en un pesebre, con la mula y el güey. A veces se incluye a los reyes magos y a los pastores. Es un símbolo que los países católicos escogen para adornar sus casas durante la Navidad junto al árbol. El árbol La tradición del árbol de Navidad tiene su origen en una obra de teatro medieval de Alemania, en la cual figuraba el árbol del bien y del mal mencionado en el Génesis. En el siglo XVIII los luteranos de ese país comenzaron a decorarlo con velas y manzanas. Lo llevaron consigo como colonos a los Estados Unidos, desde donde se popularizó por todo el mundo. Durante el siglo XIX nació la costumbre de decorar el árbol con bolas, la estrella y los lazos que representan la unión de la familia. San Nicolás La idea de un hombre que entrega regalos a los niños se remonta al siglo III de nuestra era, con la leyenda de San Nicolás de Bari, 270-345. Numerosas historias sobre el obispo de Mira destacan su gran amor por los niños, a quienes les ayudó de diversas maneras. Por esa razón, el día de su festividad, 6 de diciembre, se acostumbra a regalar dulces y otras cosas a los niños. En Alemania, San Nicolás se dice San Nicolaus, de donde nació con el tiempo el nombre de Santa Claus. La figura de ese hombre obeso, sonriente y barbado que conocemos en la actualidad se ha ido definiendo a través de los siglos. Por ejemplo, solo hacia finales del siglo XIX, San Nicolás comenzó a llevar barba, que fue una innovación del artista Thomas Nast para la revista estadounidense Harper's Weekly. La entrega de regalos La tradición de intercambiar regalos en Navidad se inició en el siglo XV como símbolo de los regalos que los tres reyes magos le llevaron a Jesús. Sin embargo, algunas historias piensan que esta costumbre tiene orígenes en las Saturnales, una importante fiesta pagana celebrada en diciembre en el Imperio Romano. Durante esta fiesta se entregaban regalos, se encendían velas y se celebraban grandes comilonas. En la mayoría de los países cristianos el intercambio de regalos se realiza en la víspera de Navidad, la noche del 24 de diciembre. Pero en algunos casos, como el de Italia, México y España, los regalos se entregan en la noche del 5 de enero, víspera del Día de los Reyes Magos. Los Reyes Magos En la época del nacimiento de Jesús, la palabra mago hacía referencia a un hombre sabio de gran conocimiento y experiencia. La Biblia no menciona los nombres de estos tres sabios. En el siglo VII de nuestra era, la iglesia los bautizó como Vitizarea, Melchor y Cataspa, y fueron venerados como santos. Doscientos años después, en el siglo IX, el historiador Angelo les dio los nombres por los que los conocemos en la actualidad, Melchor, Gaspar y Baltasar. A Melchor se le representa como un anciano barbado de rasgos europeos. Su regalo para Jesús es el oro, que simboliza la realeza de Cristo como descendiente de David y rey de los judíos. Gaspar es el representante del continente asiático y trae el incienso, símbolo de la naturaleza divina de Jesús. Baltasar, de piel negra, representa el África, y su regalo para Jesús es la mirra, una sustancia empleada para embalsamar cadáveres. Esta simboliza la naturaleza humana de Cristo, pero también su muerte redentora en la cruz. La Navidad y la Biblia Como ya hemos mencionado, la Biblia no da fecha del nacimiento de Jesús, tampoco manda de manera explícita a celebrar la Navidad. Esto ha generado diversas opiniones entre las ramas del cristianismo. Celebrar o no celebrar Algunas de ellas la celebran plenamente, como la Iglesia Católica y, aunque con ciertas diferencias, la Ortodoxa. La mayoría de las denominaciones protestantes también la celebra, aunque subraya que lo hacen porque se trata de una tradición valiosa y no un mandato bíblico. No obstante, desde el punto de vista de otras agrupaciones cristianas, como los testigos de Jehová, la Navidad no debería celebrarse en absoluto. Argumentan que se trata esencialmente de una fiesta heredada del paganismo y que muy poco tiene que ver con los valores y creencias cristianos. Algunos teólogos protestantes han defendido la celebración de la Navidad sobre la base de Lucas, versículos 3 y 14, que dice Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si los ángeles celebran el nacimiento de Jesús, razonan estos teólogos, ¿por qué no lo celebrarían también los humanos? Sin embargo, hasta el día de hoy no existe un consenso pleno.